Yo cuando hablé con los físicos teóricos les dije, hombre, esto que dices tú que todo es energía es un poco abstracto para entender. Digo, porque yo toco muy bien mi cuerpo, toco la mesa. Y entonces él me dijo, curiosamente, dice, te voy a poner un ejemplo. Y te voy a poner el ejemplo que tú conoces, el cuerpo. Dice, tu cuerpo está hecho por órganos. Los órganos están hechos por tejidos. Los tejidos están hechos por células. Las células están hechas por moléculas. Las moléculas están hechas por átomos. Dice, y tú coges estos átomos y los pones en un acelerador de partículas, el sincruto alfa que tenemos en San Cugat, o el CERN en Suiza, que es electroimanes potentísimos, circulares, que aceleran de una manera extraordinaria las partículas, subatómicas, próximas hasta la luz, chocan entre sí, y entonces llegamos a las partículas elementales, los quarks, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de los quarks? Me dijo amigo mío. Fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía. Tú eres energía. So, todo es energía. Por lo tanto, no puede haber una incompatibilidad. El método científico está estudiando la energía en una situación de baja frecuencia, que se manifiesta como partícula, como materia. Y la física cuántica está estudiando la energía en un alto grado de vibración, y entonces se comporta como onda electromagnética. Pero es lo mismo todo. Lo que dijo de Broglie son los dos extremos de una misma cosa, la energía. Y entonces me dijo también el físico teórico, estás muy equivocado, digo, por lo que estoy viendo, estoy tremendamente equivocado. Dice, esto que toca sólido es vacío. ¿Cómo que es vacío? Dice, sí, todo lo sólido es vacío. Dice, y te lo voy a demostrar. Dice, tu cuerpo, por ejemplo, está hecho de átomos. Dice, tú imagínate por un momento, imaginación, que uno de tus átomos, su núcleo, tuviera el tamaño de una pelota de golf. Y la pones dentro, en el centro del campo del Barça. Dice, ¿sabes dónde están girando los electrones? En la última hilera del público y mucho más lejos. Hay enormes espacios en el movimiento de las partículas subatómicas. Una onda electromagnética de alta frecuencia puede pasar perfectamente a través de estos espacios.